Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo de cuidados personales, esos productos de belleza que tenemos que ir descubriendo. Primero, os voy a ir presentando todas las semanas productos de líneas de belleza de Nivea, los cuales son súper completos, súper buenos y además yo creo que Nivea se puede recomendar como una marca de buen precio que podemos todos comprar, conseguir, que tiene además una calidad-precio muy buena. Así que seguimos descubriendo, ¿de acuerdo? Hoy estamos con Nivea Q10 antiarrugas expert y aunque lo veamos en este formato, que es casi el que solemos ver cuando son sobre todo para ojos, este es un serum para el rostro, pero específicamente donde tenemos las arrugas marcadas. Sí que es verdad que estamos con un producto ya para edad, digamos, yo conozco gente que desde los 40 ya tienen arrugas marcadas, 40, 45, en adelante, bueno, pues todos aquellos que ya tengan arrugas marcadas es importante. Bueno, por aquí lo vemos, Nivea Q10 expert, ¿de acuerdo? De todas formas lo tenéis en el título. Si lo encuentro en Amazon, os dejo abajo el enlace de donde pincharle para comprarlo directamente en Amazon, ¿vale? Y es así. Este Q10 nos lo venden como un producto efecto en 5 minutos, es un rellenador de arrugas, efecto prolongado 5% de complejo activo con Q10 y péptidos biofills, ¿de acuerdo? Al instante rellena las arrugas y a largo plazo el tratamiento de arrugas profundas, así que ahí lo tenemos. Como vemos, sobre todo trabaja con la vitamina Q10, que todo esto, ¿qué es lo que nos hace? El relleno, el relleno le dice a nuestra piel, la despierta, le dice vamos a crear ese colágeno, que es lo que poco a poco, a partir de los 30 años se empieza a perder y empezamos a tener más flacidez en la piel. Bueno, pues esto le dice vamos, vamos, despierta y vamos a ir rellenándolo. Bueno, este es el tratamiento Q10, que en todo caso lo vamos a utilizar donde tenemos las arrugas más marcadas. Se rellenan en 5 minutos, ¿veis el aplicador? Incluso el propio, podemos usar el propio aplicador, imagínate que lo tenemos por aquí, hacemos chas, 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 donde tengamos las arrugas. Por aquí aprieto, es que tengo que apretar porque es que lo llevo utilizando bastante, ¿de acuerdo? Y por aquí sale. Bien, este me lo pongo por aquí, para que lo veáis. Me lo pongo, chas, chas, chas. ¿Veis? Es una cremita fluida. ¿Veis lo rápido que? No deja color, olor cremoso, cremita. Pero esta no es una crema para ponérnosla en toda la cara. Digamos que, pues, tengo por aquí las arrugas marcadas en la frente, pues me pongo chas, chas, chas. Las arrugas del contorno de ojos, pues lo ponemos, ¿de acuerdo? El contorno de labios, pues ahí, tacata. Y entonces, esto nos va a hacer ese efecto inmediato. El tiempo en el que lo absorbe la piel, se seca en 2 minutitos. En 2 minutitos ya lo tenemos listo y, por supuesto, lo podemos combinar con algún otro serum. Como, sobre todo, es vitamina Q10. Lo podemos combinar, pues imagínate, con un ácido hialurónico y parecidos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí podemos utilizarlo. Utilizas una cremita y este lo utilizas como serum, ¿vale? Te pones primero este producto y después el resto. Porque, como vuelvo a decirte, este lo ponemos en ese efecto, en esos lugares donde quieres que las arrugas desaparezcan. También, lo bueno es que no solamente te va a hacer un efecto lifting, un efecto rápido, en esos 5 minutitos. Sino que, todo lo que son esas vitaminas que nos da y esos, he dicho péptidos, ¿cómo lo he dicho? Si, péptidos BioFills, que está registrado por Nivea, pues lo que van a hacer es un efecto activo en la profundidad de la piel, poquito a poco, para ir rellenándolo. Y que, por lo menos, a largo plazo, ese efecto sea más duradero. Yo lo he estado utilizando. Por eso, cuando aprieto ya lo tengo que tener a la mitad de este producto. A mí me gusta utilizarlo cuando uso mis distintos productos, no solamente para salir, porque este es el típico producto que dices, venga, hoy salgo, me lo pongo en los sitios donde más me gusta. Me gusta utilizarlo de día, porque realmente, donde te lo pones, notas la piel tersa, hidratada y bonita al instante. Realmente. Pero me gusta utilizarlo, yo, para mí, en los puntos clave. Cómo no, en ese contorno de ojos. Y, como yo lo he notado delicado con la piel, porque no estamos utilizando un compuesto químico fuerte, potente, que te pueda dañar las zonas más delicadas. También me gusta en lo que es la zona alta del labio. Con lo cual, vamos ayudando a que no se nos quede marcado. Véis también, cuando tienes chichita, porque tengo sobrepeso, pues tenemos que tener cuidado para que esta parte de aquí no nos salga una arruga profunda en esta zona. Así que, a mí, me gusta ir utilizándolo en la zona concreta de por aquí. Y, por supuesto, también en la parte alta, la parte de la frente. Con lo cual, con esto, prácticamente con una perlita, te lo extiendes en las zonas delicadas y ahí lo tienes. Me parece un producto de primera. Q10, biopéptidos, biopéptidos, bioxifil. Con lo cual, lo que tenemos es una cantidad de vitaminas buenísima. No solo ese Q10 mezclado con otros productos, sino que es Q10 puro. Por lo cual, esto es ese producto, ese serum, efecto inmediato que prácticamente tenemos que llevar en nuestro bolso para esos momentos cuando sales para tratar de minimizar esos efectos en la piel. Bien, vamos a ver un poquito las instrucciones también, porque por aquí lo tengo, que nos cuentan. Bio Q10, 5% activo. El precio, el precio de esto, este producto es de 15 mililitros. El precio medio anda entre los 13 euros, 12,99, 13 euros. Por supuesto, dependiendo de cómo lo, de dónde lo compremos. Está probado in vitro. En principio nos pone para todo tipo de pieles. Y por supuesto, tras semanas, todos los tipos de arrugas se rellenan visiblemente a largo plazo. El tratamiento de arrugas profundas. En principio se supone que es para todo tipo de pieles, pero como siempre, todo este tipo de productos de cremas y demás, hombre, pues el Q10 no es a veces tan invasivo como el ácido hialurónico, el ácido glicólico, pues muchos tipos de productos que hay personas que tienen sensibilidad. Aún así, siempre es bueno probarlo un poquito, en lugar de ponerlo directamente en toda la cara, nos lo ponemos un poquito en la piel para ver si nos hace reacción y demás. Yo creo, aún así, que este producto antiarrugas es una auténtica pasada y Nivea está haciendo grandes trabajos en lo que es el avance de sus cosméticos. Así que ahí lo tienes. Pruébalo, descúbrelo y luego cuéntame qué te parece. Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!